¿Qué tal mis amigos? Saludándoles aquí, desde Doha, aquí en Catar. En este video quiero mandar saludos a una gran amiga de la República Dominicana, a mi amiga Yaris Calderón. Saluditos cordiales, mi amiga. Ojalá te encuentres muy bien, que pases unas felices navidades. Cuídate mucho, te mando un abrazo y saludos a todos, a todos tus seguidores y a todos tus vecinos y a toda la República Dominicana. Claro que sí. Saludos cordiales, mi amiga. No te pierdas mucho. Saludos, un abrazo desde Catar. Disfruta de este lindo videíto. Ahí quedó.